Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Visítala por favor, hoy jugaremos con casi millonarios Lo primero será darle a continué Bueno, está jugar, récords, instrucciones y más juegos Démosle jugar Ok, ahora esperemos a que cargue Solo queda esperar Perfecto Aquí el máximo premio es de un millón Pero primero será empezar por la pregunta 1 Y si la logramos nos darán 100 dólares Continuar ¿Cuál es la moneda oficial de Cuba? Está la opción del dólar, del fidel, el peso cubano y el chelín Yo supongo que ya que es de Cuba, será el peso cubano Aunque también podría ser el dólar Ya que es muy cercana a Estados Unidos Pero bueno, digamos que es la pregunta B Al parecer está bien Ahora solo queda esperar Aunque también se puede dar adelantar Que es para que nos den menos tiempo Por ahorita no Nuestra ganancia es de 100 dólares Y bueno, ahora como hemos avanzado Si respondemos bien a esta pregunta que sigue Nos dan 200 dólares Démosle continuar ¿Con qué se cree que endulzaban los primeros hombres sus alimentos? La opción A dice con cafeína La opción B con fructuosa La opción C con hiel Y la D con miel Creo que es miel Porque primero eso endulza Y segundo Ni siquiera sé que son la mayoría Perfecto, está muy bien Esperemos Y hasta nos sobraron 14 segundos Ok, ahora nuestra ganancia es de 200 dólares Perfecto Y si respondemos bien esta pregunta Nos van a dar 300 Démosle continuar para proseguir Ahora la pregunta es ¿Para qué deporte es necesario ser obeso? La opción A dice sumo La opción B dice fútbol La opción C dice nado sincronizado Y la opción D dice esquí Bueno, yo asumo que es sumo Ya que las personas que desarrollan este deporte Son bastante obesas Bueno chicos, vamos a ver si la tenemos bien Yo digo que sí Y sí, la tenemos bien Ahora esperemos a que transcurra el tiempo Nuestra ganancia ya ha aumentado a 300 dólares Muy bien Ya nuestra ganancia es de 300 dólares Y si seguimos así de bien Y respondemos esta pregunta correcta Nos darán 500 Démosle continuar ¿Cuál de estas industrias Utilizan las computadoras en un día normal? Opción A La industria de restaurantes Opción C Todas las anteriores Opción B La industria médica Opción D La industria al por menor Yo digo que es la opción C Todas las anteriores Ya que las industrias de restaurantes Como las médicas Y al por menor la utilizan Y estamos en lo correcto Ajá Nuestra ganancia Es de 500 dólares Pero chicos Mejor nos retiramos Vamos a darle a la opción Tengo miedo Dice Esta es la pregunta 15 Si pierdes Tienes asegurado 0 dólares Si te retiras te vas con 500 Que es lo que hemos ganado Pero si te quedas podrías llevarte 1000 Entonces que harás Me retiraré Porque Como dijo Si llego a fallar Pues pierdo todo el dinero Que he ganado en todo este tiempo Aquí dice Te retiraste Y nos da Que somos unas gallinas Pero bueno chicos Este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden visitar Juegos.net Hasta el próximo video Chao Chao Chao